El inmenso cielo, anuncia la paz, la chiquinquirá, llegando a su suelo, Rubén Campanero, la acompaña y llora, corriendo a la aurora, de un pueblo que exclama, que es la reina y dama del maracaimero. En este tu día, reina del Juliano, todo está en alano, y hay algarabía, viéndote bajar, con el compañero, todo el pueblo entero, lo ha visto llorar. El inmenso cielo, anuncia la paz, la chiquinquirá, llegando a su suelo, Rubén Campanero, la acompaña y llora, corriendo a la aurora, de un pueblo que exclama, que es la reina y dama del maracaimero. Rubén Campanero, Rubén Campanero, se siente orgulloso de ver jubiloso, el pueblo sincero, de hinojos al suelo, el pueblo de reza, o santa princesa, del maracaibero. El inmenso cielo, el inmenso cielo, anuncia la paz, la chiquinquirá, llegando a su suelo, Rubén Campanero, la acompaña y llora, sonriendo a la aurora, de un pueblo que exclama, que es la reina y dama del maracaimero. El inmenso cielo, anuncia la paz, la chiquinquirá, llegando a su suelo, Rubén Campanero, la acompaña y llora, sonriendo a su suelo, sonriendo a la aurora, de un pueblo que exclama, que es la reina y dama del maracaimero. Esta Navidad, China te prometo, ayudará al pobre, con sinceridad, es palabra de hombre, de que si lo haré, que lo ayudaré, y lo haré en tu nombre. El inmenso cielo, anuncia la paz, la chiquinquirá, llegando a su suelo, Rubén Campanero, la acompaña y llora, sonriendo a la aurora, de un pueblo que exclama, que es la reina y dama del maracaimero.